Salto con derrocha. Por la misma posición, Martín Zúñiga, desde la infancia. No futbolista, Michael Jordan. Toda la que tenga libre de gluten. Películas. En mi casa. Conversando con Dios. Tengo varios, pero uno es rap. Seca. Vivo la vida cantando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Geografía. Nada. Ver películas. Estar con mi familia. Instagram.